Despedir a médicos nicaragüenses durante esta pandemia es parte de la represión que vive la población, dijo el activista político Martín Buitrago. Creemos que la misma capital está colapsada con la lluvia y esta dictadura continúa reprimiendo al pueblo, negándole ahora los servicios médicos y negándole a la población los derechos que tenemos los ciudadanos nicaragüenses a ser atendidos en igualdad de condiciones. No, nunca, no se debieron de estar despidiendo, en León, en todos lados están despidiendo médicos por el simple hecho de dar su opinión verdadera al juramento hipocrático que ellos hicieron y eso es incocedible. Pues decir la verdad a estas alturas de lo que está pasando, ya vimos como Nicaragua no ha podido acceder a la ayuda humanitaria que está dando la OPS, la OMS y diferentes organismos como se los han dado a todos los países porque no hay cuarentena, verdad, el pueblo se ha auto dictado una cuarentena, pero el gobierno en sí no la ha dictado. Martín Buitrago hizo el llamado a la población para que se queden en casa y evitar más muertes por coronavirus. Bueno, ya vimos nosotros que esta cuarentena no usa pasaporte, entra a tu casa sin llave, verdad, que se cuiden, que cuiden a su familia y que sigamos la cuarentena nosotros los ciudadanos por nuestra propia cuenta. Nosotros queremos que esto se lograra controlar, pero ya vemos que el gobierno no coopera, sigue llamando a mitines, a actividades partidarias de parte de ellos y ya habíamos visto que muchos de los fallecidos han sido gente del gobierno. Para Noticias 12, Castalia Zapata.